China, Rusia, Estados Unidos y la geopolítica en el espacio. Los avances tecnológicos en el campo espacial mostrado por China y Rusia hacen que Washington se preocupe por quedar rezagado en la carrera por el dominio espacial. La idea de un espacio dominado por China y Rusia ha despertado la paranoia del Departamento de Defensa estadounidense, quienes ven la posibilidad de que la tecnología de ambos países les permita realizar ataques o interrupciones en los satélites estadounidenses. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Puede que el espacio sea la última frontera, pero ahora se ha convertido en el primer escenario de guerra. Escenario que Washington no está dispuesto a perder ante Rusia y China. Por ello, ha destinado montos presupuestarios exorbitantes para igualar el desarrollo espacial de los que considera sus mayores rivales. El jefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, el general Bradley Chance Salzman, se presentó el pasado 14 de marzo ante el Comité del Senado para justificar su solicitud de incremento del presupuesto para el 2024. En su moción, el jefe castrense solicitó un aumento de 5,5 mil millones de dólares de lo que el Congreso aprobó este año, los cuales elevan el presupuesto a unos 30 mil millones de dólares para el año fiscal 2024. Salzman defendió ese monto, argumentando que se necesita con urgencia. Según general, la seguridad de Estados Unidos depende, en gran medida, de sus capacidades espaciales en una confrontación militar con China y Rusia, sus mayores contrincantes. «Nuestros competidores estratégicos están fabricando una gran variedad de armas», declaró Salzman, quien señaló a China como la amenaza más desafiante, seguida de una Rusia que ha aumentado su capacidad tecnológica. Según recoge la agencia noticiosa Bloomberg, la principal preocupación estadounidense se encuentra sobre el armamento láser que tanto chinos como rusos podrían aprovechar para inutilizar sus satélites. Para Salzman, las armas de guerra espacial más avanzadas de China representan la amenaza más inmediata para los ataques en el espacio, mientras que los activos espaciales rusos menos capaces también suponen una amenaza aguda de ataques a los satélites estadounidenses. La justificación presupuestaria del general Bradley Chance Salzman no solo señaló los avances espaciales de China y Rusia como un agravante. El jefe castrense también recurrió al método clásico utilizando en la Guerra Fría infundir el miedo. Moscú y Pekín tienen la intención de apuntar a las vulnerabilidades estadounidenses percibidas y eliminar la ventaja estadounidense en el dominio espacial, argumentó Salzman. Ambos esperan que el espacio sea clave para la guerra futura al permitir ataques de precisión de largo alcance, sostuvo el general. Según Salzman, China ha desarrollado naves espaciales armadas que pueden deslizarse en órbita terrestre baja y destruir satélites. Y en el 2021 realizó un primer lanzamiento orbital fraccional de un misil balístico en un vehículo de deslizamiento hipersónico que podría permitirle lanzar rápidamente armas del espacio a la Tierra. Asimismo, Rusia en el 2021 realizó una prueba de misiles antisatélite que presagia el futuro de la guerra en el espacio, en la que ya ha invertido mucho. Confirmó el alto mando estadounidense y reconoció que los avances de Rusia en la guerra electrónica y en las armas de energía dirigida están diseñados para paralizar a un enemigo en el espacio. Tenemos que tener en cuenta que el espacio como dominio disputado ha cambiado radicalmente. La forma en que operamos en el espacio tiene que cambiar. Y eso se debe sobre todo a las armas que China y Rusia han probado y en algunos casos, puesto en funcionamiento, afirmó el general. Las declaraciones del jefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial de Estados Unidos no han sido ignoradas por el gobierno de China, el cual ve un trasfondo en las declaraciones del general estadounidense. Estados Unidos ha tejido una narrativa sobre la supuesta amenaza planteada por China y Rusia en el espacio exterior para justificar su propio reforzamiento militar, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Chin. La respuesta china al planteamiento sobre las amenazas contra los satélites de Estados Unidos no parece estar demasiado alejada de la realidad. Bloomberg indica que el reporte de la Agencia de Inteligencia de Defensa utiliza estos hechos para justificar algunas de las inversiones que el Pentágono propuso en el presupuesto de defensa para el año fiscal 2024. De todas formas, también expone una inquietud importante en torno a la militarización de la actividad espacial. Según los estadounidenses, desde el 2018, China casi ha duplicado la cantidad de satélites para inteligencia, vigilancia y reconocimiento que tiene en órbita. La carrera armamentística espacial no es nada nueva. La Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos ha publicado el nuevo informe no clasificado Desafíos de la Seguridad en el Espacio 2022, una continuación de un informe de título similar publicado en el 2019. En ese informe, Washington asegura que entre el 2019 y 2021, las flotas espaciales operativas combinadas de China y Rusia han crecido aproximadamente un 70%. Este impulso para modernizar y aumentar las capacidades de ambos países se refleja en casi todas las categorías espaciales principales. Por otra parte, el informe también expone que Rusia consideraría los planes espaciales de los norteamericanos como su talón de Aquiles. Al parecer, el Kremlin cree que Estados Unidos depende demasiado de servicios basados en el espacio y eso favorece el desarrollo de estrategias para impedir el acceso a sus satélites. Según indica The Epoch Times en español, en la sesión del Senado, el senador Tommy Turball dijo «Dicen que la guerra con China empezará en el espacio», y preguntó a Salzman si está de acuerdo con eso. «La mejor defensa en el espacio será una defensa común construida sobre una alianza de naciones con ideas afines que quieran coexistir en el espacio de forma pacífica para el desarrollo comercial», respondió Salzman. Actualmente, Washington encabeza un intento mundial de establecer normas de comportamiento responsable que guíen a las naciones en sus actividades espaciales, señaló Salzman. Asimismo, indicó que el Departamento de Defensa ha publicado una propuesta de «principios de comportamiento en el espacio». «China, Rusia y cada vez más Corea del Norte e Irán no están interesadas en este esfuerzo», dijo Salzman. «Desgraciadamente, las normas de las que hablan no son las que nosotros apoyamos. Y a ellos no les gustan las normas que nosotros apoyamos», añadió. Según la visión estadounidense, el espacio solo es seguro si está en sus manos. El monopolio de los recursos y del poder son los que tienen al mundo sumergido en la crisis actual. ¿Hasta cuándo se trabajará en conjunto por el desarrollo de toda la humanidad? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Música 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 Voz de la Patria Grande